En All American Chevrolet The Midland, la temporada de verano está por terminar. No se pierden los increíbles ofertas que tenemos para ofrecerles en todas las nuevas vehículos Chevrolet como esto. En este momento puede obtener una Chevy Silverado 1500 Crew Cab 2023 nueva por solo $57,925 o un pago quincenal de $309 y eso es con una ahorra de $5,500 MSRP. Y tenemos más de 125 Silverados en stock. Vengan a tomar ventaja de esas ofertas y muchas más este fin de verano aquí en All American Chevrolet The Midland. ¡Gracias!